Hoy tengo un nuevo libro para comentar La cara ajada de Fernando Rentería Salgado Voy a comenzar como comienza el libro, contando una anécdota La anécdota que Fernando, gracias a Dios, ha tenido la genial idea de incluirlo en la introducción de su libro Serafina Quinteras, mujer maravillosa, centenaria, murió a los 102 años Y en ese centenario de vida hizo una obra maravillosa Y claro, con un sabor y una picardía criolla únicas ¿Cuál es la anécdota? Un joven se le acerca a Serafina Quinteras, quien ya tenía 90 años aproximadamente Y le dice Señora Serafina, qué maravilla que a su edad tenga todavía la cara pulcra Y Serafina Quinteras, que no se quedó callada Le dijo, bueno, agradezco a usted joven que no tenga la cara ajada Sensacional Gracias Fernando por incluir esta maravillosa anécdota Criollísima además, con un sabor increíble La cara ajada, ustedes están viendo aquí la carátula del libro de Fernando Rentería Una hermosa, hermosa ilustración que han realizado para la carátula de este libro Y consiste en las décimas que durante su carrera Fernando ha elaborado Que él mismo ha hecho Como siempre, lo primero que voy a hacer es indicar cuáles son los datos del libro El título, La cara ajada Autor, Fernando Rentería Salgado Editorial, 5 editores La primera edición, que es la que yo tengo De enero del 2020 Tapa blanda, se imprimió un tiraje de 500 ejemplares Consta de 71 páginas Así que les recomiendo que vayan y traten de conseguirlo Porque quien gusta de las décimas Van a disfrutar del arte de Fernando Rentería Antes de entrar a analizar el libro Quiero expresar mi admiración Y realmente mi respeto por Fernando Lo conozco hace muchísimos años Antes de hacer este video, conversé con él Le pedí su autorización para poder hacerlo El muy, muy caballero, como siempre Me dijo, por favor, adelante Y es que vale la pena Fernando, a quien, repito, conozco hace mucho tiempo Es uno de los que siempre ha apostado Número uno, por la canción criolla Y número dos, por los temas nuevos De la canción criolla Él es cantautor No solamente es decimista como lo prueba con este libro Sino que es cantautor ¿Qué quiere decir eso? Crea sus propios temas Y los canta Por supuesto que también los ha dado Para que otros intérpretes lo graben, lo canten Pero yo lo he conocido siempre cantando sus temas Lo cual me parece extraordinario ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar Tenemos que avanzar con temas nuevos Y Fernando es de aquellos compositores Que utiliza lo que pasa en la vida ahora Es de los que agarra los temas actuales Lo que está sucediendo para plasmarlo en sus canciones Y en este caso en sus décimas Tiene valses muy bonitos Tiene polcas muy bonitas He escuchado también un tondero muy lindo Yo creo que es uno de los compositores actuales Contemporáneos además Porque es hace más de 20 años que él compone Los nuevos cantantes e intérpretes Les recomiendo Busquen la obra de Fernando Rentería Porque vale la pena Sinceramente vale la pena Y siempre con ese humor Con esa crítica necesaria Que no se calla No se casa con nadie Y me parece muy bien Porque uno que tiene sus convicciones Tiene que decirlas Y ahora sí ya entro a la batería Que es el libro Justamente y en esto coincidimos Fernando y yo Permítanme por favor en esta parte Leer estas líneas En lugar de pretender caer bien O gustar a todos Como toda producción intelectual Mi obra busca expresar un sentir Contar la historia que me tocó vivir Qué importante Él no busca satisfacer a las masas No Él busca expresar su arte De eso se trata Entonces En este libro vamos a encontrar Una expresión Una libertad de expresión Plasmada en arte Que son las décimas Por eso que la primera décima del libro Se titula Me es imposible callar Es muy importante su crítica a la indiferencia En la que todos de una u otra manera Hemos caído Los homenajes que hace a Nicomé de Santa Cruz Y a José María Arguedas En décimas muy bien desarrolladas Muy bien trabajadas Toma noticias que todos hemos conocido En algún momento Por ejemplo Cuando el rey de España le dijo a Chávez ¿No? ¿Por qué no te callas? Ya Eso lo ha tomado Y ha desarrollado una décima Pero resalta sobremanera Su opinión Su crítica Si se puede decir así Hacia el sistema político que tenemos O sea Este libro hay que leerlo Totalmente despojado De camisetas políticas Y quien quiere Apreciar el arte verdadero Para hacer décimas Bien hechas además Porque si tenemos una camiseta Y un corazoncito político Acá vamos perdidos Porque Fernando no se casa con nadie A todos Les ha dado por igual Lo cual me parece formidable Muchas veces los artistas Por no caer mal a alguien No dicen nada Sobre lo que pasa en el país Este no es el caso Este no es el caso Y te felicito Fernando por eso Porque sinceramente es un ejemplo Es un ejemplo para todos los artistas El libro tiene 62 décimas Las he leído y las he contado todas Y 39 de ellas Son desarrolladas en 4 partes O sea que hay bastante material Como para explotarlo Inclusive hay algunas décimas Que solamente son los 10 versos No hay más Como por ejemplo en la sala de cómputos Es uno de los títulos que me gustó mucho Se puede hacer hasta una resbalosa Con esas décimas Entonces Los títulos son bastante directos La crítica salta a la vista Pero más que crítica Creo yo que es un recordatorio No solamente se debe O se puede componer al amor A la patria En fin Tantos temas A veces hasta trillados que tenemos Si no a lo que pasa Podemos hacer crítica constructiva Con el arte que nosotros tenemos Creo que es una herramienta Como para poder concientizar a la población O por lo menos Para dar nuestra opinión Y el derecho de libre opinión Es un derecho constitucionalmente reconocido Así que Adelante Ojalá que sirva de ejemplo Para más decimistas Cantantes Intérpretes Y artistas En general Esta edición del libro Se publicó en el año 2020 O sea Han pasado ya A la fecha que estoy haciendo este video Cuatro años De la publicación En los últimos cuatro años Ha pasado Bastante Bastante Que hay Harto material Como para que Fernando Nos sorprenda Con una segunda edición De la carajada Y de su talento Que vale la pena disfrutarlo Hoy quiero recitarles O rezarles Dos de las décimas Que hay en este libro Siempre con el acompañamiento Tradicional de décima Que yo aprendí Y que ya en un anterior video Lo expliqué Uno será en mayor Otro será en menor Y abajo En la descripción del video Voy a dejar los datos Que aparecen en el libro Sobre las páginas Y las redes sociales De Fernando Rentería Para quien desee Tener más acceso A su material A su contenido A continuación Las décimas De Fernando Rentería Introducción En un afán De jugar Con el decir popular De utilizar Ese lenguaje cotidiano Con que comúnmente Juzgamos A los que se aprovechan De su posición Fortuna O capacidad Para obtener Algún beneficio A costa de los demás Escribí Estas décimas Quiero resaltar En ellas Mi más profundo Desprecio Al oportunismo La sinvergüencería Falta de solidaridad Traición a su comunidad Y egoísmo Extremo De algunos personajes Que perdieron Toda visión De lo que significa Ser líder A ellos Le digo Vestecón Una creciente epidemia Ataca a la humanidad Que con la globalidad Ya se convierte En pandemia Más mortal Que la leucemia Dentro de una institución Es la impune corrupción De consecuencia fatal Por eso Que al inmoral Le gritamos Vestecón Y la sinvergüencería Cunde en nuestro quehacer diario La ejerce el parlamentario El chofer El policía La iglesia La fiscalía El gobernante ladrón El figurete El bufón El autor intelectual Que afirma No es ilegal Yo le digo Vestecón El nepotismo No importa Ni el conflicto De intereses Ni ser reelecto Cien veces La eternidad Le es muy corta No quiere soltar La torta Domina La situación Propietario Del galpón Se cree Y como en su chacra Mangonea Es una helacra Con corbata Vestecón Caiga a quien le caiga el guante De esta verdad Que lo encara Por no haber sangre en su cara Que callado Se lo chante Pero lo más importante Es echar mano a la acción No aceptar con sumisión Ponernos los pantalones No dar tan solo opiniones Murmurando Vestecón Buena La naturaleza Venció a la ingeniería Sentenció un alcalde de Lima Luego de la caída De un puente Que irónicamente Se llamaba Solidaridad Como el partido político De este alcalde Las aguas del río Rima Socavaron su mala cimentación Y se vino abajo Se cayó Se derrumbó O como dijo el gerente De infraestructura vial De la municipalidad Intentando corregir Y culturizar A un periodista El puente No se ha caído Se ha desplomado Yo le estoy hablando Técnicamente Usted No me va a entender Porque es periodista Dice Fernando Parafraseando Lo que este gerente De infraestructura vial Dijo en su momento Al periodista El título de la décima No se cae Se desploma La nueva tecnología La nueva tecnología Está en la definición Y manda en la construcción Según dice la alcaldía Capos en ingeniería Y genios en el idioma Dicen muy serios No es broma De manera contundente Que si al agua se va un puente No se cae Se desploma Este amarillo que hacer De cementar la ciudad Sin estudios Sin piedad Es cosa de no creer Decisiones de temer La dirección de obras toma Y su deficiencia asoma Al declarar con torpeza Lo que se va de cabeza No se cae Se desploma Y así Esta muda alcaldía De agrietadas construcciones De extrañas licitaciones Defiende su felonía En su lingüística orgía Le da igual Lima Que Loma Como en Gomorra y Sodoma Mientras cae su gestión ¿Qué estoy diciendo? Perdón No se cae Se desploma El tránsito Una desgracia Inseguridad encima Como ocurre en todo Lima En eso sí hay democracia Reordenar Una falacia Si la corrupción Lo doma Si sigue con su maroma Y no se pone en vereda La gestión de Gastañeda No se cae Se desploma Si te ha gustado este video Te invito a que lo compartas Con tus amigos Suscribas al canal Actives la campanita Para las notificaciones Y me dejes tus comentarios Sobre qué libro Te gustaría que comparta Comente O qué canción Te gustaría que se interprete En este canal Muchas gracias por seguirnos Tus likes son importantes Para seguir Haciendo Este tipo de contenido Hasta Hasta luego Un saludo ¿Aquí está sucedido? Junction